La tecnología no se detiene y la fascinación por los drones tampoco. Una empresa japonesa presenta un prototipo de un dron con pantallas esféricas, capaz de proyectar imágenes LED sobre su superficie mientras vuela. Creemos que este dron podría ser usado en los sectores del entretenimiento y la publicidad. Podríamos usarlo, por ejemplo, en el escenario durante un concierto o como plataforma publicitaria a mitad de un juego en un estadio. Según la compañía, el dispositivo también podría ser utilizado en desastres naturales para guiar a las personas a lugares seguros. Por ahora, el dron esférico es solo un prototipo, pero la compañía japonesa quiere sacarlo al mercado en 2018. Gracias por ver el video.